Yo creo que es muy importante participar en estas elecciones porque precisamente el colectivo de profesores asociados, que es al que yo pertenezco, estamos en una situación ahora de cambios complicada y creo que nuestro futuro depende en buena medida de las políticas que se vayan a realizar dentro de la universidad en los próximos años. Yo pertenezco a profesor asociado y creo que es importante porque es un proyecto que va a marcar la universidad durante los próximos seis años. Y me parece que es necesario, aunque sea una candidatura única, el candidato ha dado el paso al frente y apoyarle y estaramos aquí para ello.